Este día el Departamento de Turismo está celebrado con el World Tourism Day con este tema, el Accessible Tourism for All. ¿Qué quiere decir? Está concentrado este en mejoras para ofrecer el turismo con todo, incluido con Maga Person with Disability o PWD. Según con el directorional del DOT, Mary June Bugante, está sugiriendo el Departamento con todo establecimiento para ofrecer un servicio o facilidad que un PWD friendly. Alegre, según el DOT, que tiene un hotel en la ciudad, el te ofrece este clase de facilidad. Por eso el Departamento te sugirió con otro establecimiento para copiar semejantes esfuerzos. El tema ahora es Turismo for All. ¿Qué quiere decir? Necesita accesible el turismo. Accesible incluso para los que son personas con discapacidad. Este ahora es el tema. El World Tourism Day to observa na objeto para manda acorda na comunidad el importancia del turismo na un lugar. Pueda con este el turismo na región, tarimpuha tambien con el halal industry que ventaja por causa na mas naengranda turismo de maga muslim desde la media iste. Tiene kita ahora cuatro halal certified establishments, restaurants and hotels. So, we're happy, it's easier for us now to invite muslim travelers to come to Zamboanga without any worries na baka hindi alal el kitchen de ila. El DOT ta se acorda la importancia del turismo na comunidad y de este contribución en la economía del un lugar. Ta sugiere el DOT con cada barangay para atracan la City Tourism Office, si Tamira sila que tiene potencial el de ila lugar na aspeto de turismo. El City Tourism Office amo según el quien guía con el barangay para más mejora con el de ila turismo. Crystal Almonia, Dateline, Zamboanga.